La novia del pescador No le tiene miedo al mar Pues dice que siempre vuelve Que no se lo va a quitar Pues dice que siempre vuelve Que no se lo va a quitar La novia del pescador No lo dejes arpar La novia del pescador Te lo van a robar La novia del pescador A nadie quiere escuchar Pues dice que no hay serena Que lo pueda conquistar Pues dice que no hay serena Que lo pueda conquistar La novia del pescador No lo dejes arpar La novia del pescador Te lo van a robar La novia del pescador No teme a la tempestad Pues dice que su cariño Tiene más fuerza que el mar Pues dice que su cariño Tiene más fuerza que el mar La novia del pescador No lo dejes arpar La novia del pescador Te lo van a robar La novia del pescador No lo dejes arpar